Como saben, llegó a la cartelera de Netflix la película española Lu, que sin duda alguna triunfa y ha sido vista por millones de personas, y que ha tenido de cabeza de cifras del final todos quienes la hayan visto. Si tú ya la viste, estarás de acuerdo conmigo de que esta película está dando mucho de qué hablar por su final abierto de interpretaciones. Acá en este video intentaremos resolver estas dudas, así que acompáñame y ponte cómodo. ¿Qué es lo que nos quiere decir el director? En una entrevista con el director de la cinta, Calder Castellurrutia, señala claramente que el hoyo es una metáfora de los niveles o pisos del espectro, ya que es un escenario donde se puede ver reflejados los espacios sociales, haciendo una crítica al capitalismo, acentuando esta diferencia entre los ricos y los pobres. Esta película también tiene muchas lecturas, exponiendo distintas realidades para generar preguntas y questionamientos a quien la ve, realizando una reflexión sobre el impacto de la distribución de la riqueza, que es un problema actual de nuestra era. La película apela al espectador realiza una reflexión sobre la responsabilidad personal que tiene en cada situación o escenario, haciéndome una pregunta abierta al que lo vea sobre los límites de su propia solidaridad. El hoyo es una representación del mundo en el que vivimos, y está reflejada en la sociedad de la mitad. El hoyo es una representación del mundo en el que vivimos, y está reflejada en la sociedad de la mitad. El hombre en la película es una creedad, letras y religiones, donde el sistema de hoyo afecta todo el mundo y suerte no es. Y nos demuestra que esto nos puede cambiar de la noche a la mañana. La categoría es un problema se esquiva con la existencia de la línea del piso 333, y lo podemos dar mejor y se utiliza a las nuevas generaciones y a la esperanza de romper este sistema. Goren y el Quijote de la Mancha El libro del Quijote de la Mancha es lo que escoge Goren como objeto personal para llevar al hoyo. Por si ustedes no han leído el libro, el libro de Don Quijote de la Mancha narra la historia de un hidalgo pobre que de tanto leer novelas de caballeros enloquece, creyendo ser uno de ellos, nombrándose a sí mismo el Quijote de la Mancha. Entre las cosas que realiza el Quijote es ayudar a los pobres y desfavorecidos. En tanto las alucinaciones de Goren como las del Quijote en la historia, hace que veamos la película desde esta perspectiva, donde a medida que transcurre la película nos damos cuenta de que Goren intenta redimirse y ayudar a los demás al igual que Don Quijote. Quizás por leerlo mucho en su encierro, se mete dentro también de la visión de este personaje, haciendo la propia. Si Goren no está muerto desde el principio. Esta teoría supone que la película es una metáfora de la historia de la Divina Comedia de Dante. Es bastante fácil encontrar la similitud con que Goren decide descender hasta el nivel más bajo del hoyo, donde decide quedarse, imitando el descenso a los infiornos del protagonista del poema del escritor italiano. Como ya lo pudieron ver, esta es nuestra interpretación de lo que pudo hacer el final de la película. ¿Pero tú qué opinas? ¿Qué interpretas de este final? Déjenmelo saber en los comentarios. Si te gustó el video te invito a pinchar el botón de like, porque eso me ayudaría mucho a seguir creciendo y a llegar a más gente como tú. También recuerda suscribirte para poder encontrarnos en los próximos videos del canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!